Amigos de Playboy México, buenas tardes, buenas noches, madrugadas, días, lo que sea, está lloviendo allá afuera, afortunadamente no se escucha, esto es Chelas y Bandas, el podcast de Playboy México. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Kenia? Muy bien, muy emocionada, como siempre, ya habíamos tenido una parte de esta banda aquí en entrevista, entonces vamos a así, la controversia. No, pues ya me voy entonces. Pero bueno, estamos con Chava de Coda. ¿Cómo estás? Bien, bien contento. ¿Qué tal el cambio de los cabos a la Ciudad de México? Pues mira, digamos que amanecí con 36 de temperatura y ahorita estamos como a 20, algo, 18 por ahí, ¿no? Pero bien rico, porque la verdad es que, pues llevo 20 años allá de, antes, bueno, soy chilango, soy chilaquil, pero ahora ya soy shoyero de adopción, como dicen allá. Y la verdad, después de un tiempo de tanto calor, llegas a los lugares así fresquecitos y dices, ah, qué rico, ¿no? Ya puedo poner la chamarra, ¿no? Sí, ya, 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 ya se siente rico el día. Y no, y me la puse porque empezó a llover, pero ya aquí adentro no se siente tanto, ¿no? Está muy rico. Oye, pero ¿no te pega lo de el rockero que se viste de negro en la playa? Pues fíjate que no. Ah, ya no me he visto de negro. No, sí, siempre ando de negro, pero pues como ando de, ya sabes, de chorcito y de playerilla y este, sí, como que otro color no me queda, desafortunadamente. Así es, pero bien, bien, muy rico allá. Me encanta vivir allá. Llevo ya 20 años y me fui porque estaba cantando en el lugar de Sammy Hagar, pero luego ya tuvimos ahí unos detalles y ahora ya no. Pero ya me quedé allá. La verdad es que me encanta vivir allá. Es un lugar hermosísimo, se lo recomiendo a todos. Que se vayan a dar una vuelta, al menos en su vida, porque vale mucho la pena estar en contacto con la naturaleza, las ballenas, los delfines, las tortugas. Todo está increíble. ¿Cómo llegó esa cuestión con Sammy? ¿Cómo lo conociste? Pues mira, fue una cuestión bien rara en mi vida, porque cuando yo me salí de coda en el 97, resulta que fui a tocar puertas a todo el mundo y todo el mundo me la cerró. Extrañamente, ¿no? Porque pues yo tenía un número uno en la radio, pero pues a nadie le importaba, ¿no? Y fue un golpe muy duro para mí, porque pues me sentí como traicionado por todo el mundo, ¿no? Todo el mundo que eran mis cuates, pues mi modo de vida, tanto en los medios como en mi casa, en todos lados, ¿no? Entonces dije, pues ¿qué otra cosa sé hacer, no? Porque te digo, ya ni trabajaba. Entonces, pues decidí dar clases de inglés, que era lo otro que más o menos sabía. Y dando clases de inglés, mis alumnos me decían el teacher coda y me ponían a cantar en las clases, ¿no? Entonces uno de ellos un día me dice, ¿sabes qué? Yo te quiero invitar a Vallarta, perdón, a Los Cabos, porque ahí en Los Cabos pues vas a seguir tocando, vas a, digo, no va a ser la música de coda, pero vas a ganar más de lo que ganas aquí. Te vas como de vacaciones y pues a ver si te gusta, ¿no? Y entonces me fui para allá y conocí a un montón de músicos y entre ellos me presentaron a los que tocaban en el lugar este de Sammy y un día fui a hacer una audición y pues le encantó y me dijo, ¿sabes qué? No te vayas, te pongo aquí, ahora sí que casa, todo lo que necesites, te doy préstamo de casa, de coche, te pongo lo que quieras en el escenario, pero no te vayas. Y me quedé un rato, la verdad es que como cinco o seis años me quedé allá sin volverme a dedicar a lo que es el rock en español y hasta que de repente pues me di otra vez la cosquillita por volver a componer, por seguir en el rollo por acá y duré 15 años ahí, hasta hace cinco que ya me salieron y ya otra vez me dediqué a lo que me gusta realmente, que es mi música. Te voy a robar una pregunta, pero es que me acordé justo, no sé, bueno seguramente tú si lo has visto, la cosa está viral, el audio que dice me gustaría estar en un rock, en un bar o gente de rock en español, el que toquen, etcétera, 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 pero el bar de Sammy Hagar supongo que no era así, pues no, la verdad es que es un lugar muy grande, es un lugar muy grande, muy bonito y obviamente pues todo es en inglés porque el 96% de la gente que va ahí son las gentes que vienen de Estados Unidos y Canadá, de hecho casi no me dejaban cantar en español, más que cuando se juntaban todos los turistas nacionales y me pedían mi rola sobre todo, ahí ya lo podía hacer, pero sí, el 95% de lo que hacía era en inglés y es muy padre, pero pues llega un momento en que es una jaula de oro y dices, pues sí está padre, me pagan muy bien, pero también creo que me podrían pagar más. ¿Y qué covers de venta va a ser lo que quería preguntarte? Pues hacíamos, ahora sí que todo lo que me gustaba de Chavo, Journey, Bon Jovi, Death Leopard, Iron Maiden, Guns N' Roses, todo lo que es el hard rock, porque de eso trata el bar, por eso es de Sammy Hagar, Ben Halen y entonces les gustaba mucho que yo lo hiciera porque mi tesitura es esa, entonces me quedaba al tiro, ¿no? Y estuve con una misma banda como 13 años hasta que ya después hubo ahí algunos problemas, se cambió la banda y pues llegaron más músicos en esa onda, entonces pues estaba yo como en mi ambiente, me estaba ganando lana cantando las canciones que me gustaban, pero te digo al final era igual una jaula de oro, entonces si yo quería hacer mis presentaciones solista o como Koda o con lo que, el proyecto que tuviera, me generaba muchos problemas porque primero tenía que conseguir un sustituto que le gustara al dueño, ¿no? Y luego pues les caía mucho la venta y luego como ya era muy seguido que empecé otra vez a utilizar el internet y a utilizar las armas que hay ahorita para trabajar, entonces me empezó mucho la demanda de trabajo y allá como que se enojaron y pues ya terminamos por terminar, digamos. Oye, regresando un poco a la parte en donde decías que muchos amigos te dieron la espalda, cuando estuviste en La Voz, ¿qué pasó en ese momento? ¿Esos amigos que te dieron la espalda te volvieron a escribir? ¿Alguien más te contactó que no lo esperabas? No, fíjate que ahí ya traía yo como mi carrera otra vez de regreso, inclusive me invitaron a otros proyectos en los que estoy ahorita, ahorita les platico de esos, pero ese fue como el inicio, de hecho acabábamos de hacer la reunión con Koda porque yo me salí en el 97, regresamos en el 2012 y cuando regresamos, en ese año fue eso de La Voz, ya tiene como ocho años que pasó, nueve. Me invitó el que era el guitarrista de Los Necios que estaban con nosotros en Sony, que se llama Juan Romagosa, que es el director musical de La Voz y de La Academia y de todos los programas. Creo que Los Necios son los que tocan la de Mariana, que yo te he mandado. Ándale, esos meros. Y entonces me invitó y me dijo, oye, pues vente porque el rating, no sé qué, y yo estaba, de hecho estaba ya en Cabo y le dije, pero pues yo como que ahí no tengo nada que ver, ¿no? Además ya tengo mi carrera. Me dice, no, es que ahorita estamos tratando de elevar el rating porque tanta gente desconocida no nos funciona y dije, bueno, órale. Entonces me dijo que sí y luego que no y luego que sí. Me traía así como tres veces. Luego ella al final me dijo que sí, pero lo que pasó ahí fue que no me mencionó que había un contrato súper leonino, súper buitre, ¿no? En donde te quitan el 75% de tus ganancias durante cinco años de todo, de tu merchandising, de tus composiciones, de tus presentaciones y de lo que hagas que sea referente a la música. O sea, ni Live Nation, ¿no? Sí, no, y era, y aparte te ponen ahí si funciona tu producto, ¿no? Oye, pues el mío ya funciona, ¿no? O sea, nada más te voy a ir a firmar por seis, siete programas que sí me van a ayudar, pero obviamente en los cinco años, ¿no? Entonces, pues obviamente no firmé y obviamente se pasó la orden de que no voltearan los jueces, pero al final a mí me fue mejor porque seguimos hablando de eso. Ocho años después estuvo increíble porque salió el programa, se creó una gran controversia del por qué no había yo seguido y de hecho hicimos el Metropolitan con Coda, se llenó hasta los topes, hicimos, le abrimos a Def Leppard, nos volvieron a buscar en ese año, después estuvimos con Nickelback e hicimos una gira muy grande ya con la reunión de Coda. Entonces, todo ayudó un poquito porque también, digo, se manejó como que ya no canta y ya no funciona y no sé qué. Y obviamente yo pues manejé la historia que a mí me pasó, ¿no? Sí. Que es la que les estoy contando ahorita y se creó, hay una controversia bastante sabrosona que, pues mira, hasta la fecha seguimos platicando un poquito de eso, ¿no? Que el que también se hizo muy viral porque el que sí te conoció y te reconoció fue Ricky Martin, ¿no? Así es. Pues es que, mira, Ricky Martin cuando Coda sacó a un, de hecho antes cuando hicimos el Enciéndelo, él andaba de gira con una canción que se llamaba Fuego de Noche, Nieve de Día o algo así. Y se iban de gira con nosotros. Entonces andaba con nosotros en el rollo, ¿no? Fue antes obviamente de que se volviera Ricky Martin, ¿no? Y la verdad es que estuvo muy gracioso, ¿no? Porque me dice, es que suenas a Chava y dije, pues eso es igualito a Chava, por eso no volteé. Y ya volteó y si eres tú, pues sí, güey. Entonces, pues obviamente, pues sí, ya nos conocíamos. O sea, en realidad uno volteó porque tenían la orden de no voltear. Exactamente. Porque pues obviamente esos programas tienen un guión. Al menos eso fue lo que me dijo ya después el productor, ¿no? Pero, digo, todo puede suceder, ¿no? Yo creo que sí, porque luego voltean con cada cosa. A veces sí. Y gana cada día que vuelten, gana cada cosa que dicen. Sí, sí, sí. Por eso ya no está, ¿no? El programa, ¿no? O el que está ya es así como más de chiste, ¿no? Oye, y en ese, sobre eso mismo, ¿qué, cómo te sientes al que, al pensar que un Ricky Martin te reconoce, que giraste con, o sea, que tocaste con Death Leopard, con Motley Crue, que tienes experiencias increíbles en Inglaterra y que llegue alguien y te diga, ¿quién eres? O sea, ¿qué se siente? O sea, sé que tiene algo que ver con el ego, pero, pero. Pues no, al final no tanto, fíjate, porque siempre he tratado de, de, de utilizar mi, mi lado más, más humano, digamos, más, más normal, que es lo que me pasa el 90% del día y, y el rollo de la farándula y de que te conocen y de que sales a tocar y te avitorean o que te reconocen, pues es muy, es muy poco el tiempo, ¿no? Entonces, eh, yo estoy más en contacto, pues, ahí en cabo con la naturaleza, con, con, con cosas más, más, pues más de fondo, ¿no? De, 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 de ver gente que, que no ve a colores y de repente le llevan los lentes y reacciona por primera vez o que no escucha y escucha por primera vez o ver a las tortuguitas así chiquititas que salen de una mamá y son miles y van caminando y todos los estamos cuidando para que caminen y lleguen al océano y enfrentan cosas así muy grandes, ¿no? Entonces, o problemas más fuertes de salud, de, de, de cuestiones un poco más, más, eh, intrínsecas, digamos, ¿no? Y esto es muy padre, digo, al final yo tengo, eh, estoy muy bendecido, ahorita estoy en un proyecto, como les decía, que se llama Lo Mejor del Rock en Español, en donde estoy con Kenny de Los Eléctricos, con Mauricio Clavería de La Ley, con, 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 con José Force, perdón, Alfonso Force de La Cuca y muchos otros con El Vampiro, por ejemplo, y me encanta ver que dentro del playlist de canciones del acervo de rock and roll de México están las mías, ¿no? Están las de Coda. Entonces eso para mí me llena de un orgullo muy grande el poder llegar a un nivel en donde ya eres parte de la cultura del país. Pero al mismo tiempo, como te digo, no dejo que, ¿sabes qué? Yo, yo soy este y soy aquel, porque al final, pues, es un trabajo como cualquier otro, en el que uno tiene que echarle ganas, digo, yo ahorita tengo 54 años, llevo 30 años o más dándole al rock and roll, y espero seguir dándole muchos años más, no espero seguir colocando éxitos, espero seguir trabajando de esto, porque es mi vida, ¿no? Es como ahorita le decía al chofer, ¿no? Pues imagínate que tú le dices a un doctor, oye, pues sigues ejerciendo, porque me dicen sigues cantando, pues sí, ¿no? O sea, eso me quise dedicar, o sea, de eso se trata, ¿no? De funcionar y de seguir aprendiendo, ¿no? Porque lo padre de este negocio es que cada día hay algo nuevo, ¿no? Digo, ahorita el negocio es totalmente diferente a cuando empecé, ahorita ya las disqueras no existen, ya las televisoras sí existen, pero ya hay un montón, ¿no? Entonces, es más cuestión de aprender a manejar una cámara, editar, aprender a manejar los equipos, a tú mismo venderte con las nuevas plataformas, o sea, el negocio va cambiando, entonces todo eso es muy interesante y es lo que le recomiendo a los chavos que están empezando, si estás cantando, pues tienes una voz increíble o no, pues está padre, pero tienes que aprender a tocar la guitarra, tienes que aprender muchísimas cosas, no nada más de ser cantante, sino de todo el negocio y sobre todo, que es un trabajo más, o sea, así como necesitas que haya quien te esté filmando, que haya quien esté editando, pues tienes que agradecérselos de la misma manera, ¿no? Porque si tú quieres hacer todo, de entrada no vas a poder, no te va a salir igual y siempre hay gente con más talento en otros lados, ¿no? Entonces hay que reconocer eso y es lo que a mí me mantiene mucho de, pues a nivel más humano, ¿no? Y ahorita vamos a platicar justo de este proyecto junto con tus discos de solista, como también con esos índices en Metalión y en otras bandas fundamentales de la historia del metal mexicano, pero vamos a hacer una pausa porque algo que les encanta y nos encanta aquí en Chelas y Bandas es la comida. Eso. Entonces te van a traer algo de comer y además te van a explicar la historia detrás de la comida. Wow. Yo me voy un ratito y ahorita regreso. Venga. Adelante, adelante. Porque se ve increíble desde allá. Dije, mira nomás. Sí. A ver a qué hora me la pasan. Qué guapa está esa hamburguesa. Gracias. Bienvenido a todos. Adelante, adelante. Los aderezos. Encantada. Arturo, si puedes hablar de mi señor. Sí, mira, ya ves cómo de todo hay que aprender. Hay que hacerle de todo. Oye, pues qué increíble recibirte. O sea, de verdad ahorita que decía que de las cosas que tú has compuesto forman parte de nuestra vida. O sea, para mí es imposible al próximo anotar la edad. No me importa, pero es imposible, o sea, recordar mi adolescencia y juventud sin tus canciones. Qué buena onda. Muchísimas gracias. Entonces, formas parte del soundtrack de nuestra vida. Muchas gracias. Y te vamos a recibirte aquí en Indomita. En Indomita le rendimos tributo a la gente que deja huella haciendo lo que más le gusta y a su manera. Entonces, nosotros vendemos hamburguesas. Hacemos un local de hamburguesas de chela artesanal, pero con recetas bien distintas. Wow. Entonces, aquí te traigo la Caifán. Como puedes ver, nuestro menú, nuestras recetas están inspiradas en el rock y en la Ciudad de México. Yes. Y esta delicia trae un tocino marinado en whisky, una mayonesa de café, top sirlón y queso cheddar. Y viene con unas papitas que las hacemos nosotros al sartén. Qué rico. Aquí la onda es que todo sea como muy saludable, ¿no? Hacer de algo fast food, un slow food. Y que sea un alimento de primera. Excelente. Y aquí, como todo es artesanal, te dejo tu salsa de tomate hecha aquí, mayonesa de chile de árbol y mayonesa de habanero. Wow. Entonces, bienvenido. Muchísimas gracias. Esta es tu casa y qué honor que nos acompaña. No, hombre, un placer de verdad a ustedes. Y la verdad es lo que te digo. Hay que reconocer las cosas que hace otra gente, porque esto es un arte también, ¿no? Y hacerlo de una manera así tan padre, con lo que te gusta, es cuando entregas la pasión. Y yo creo que es lo que nos hace grandes como nación, ¿no? Siempre llego a todos lados a decirles, ¿saben qué? Admiro mucho la cultura de cada uno de los lugares de nuestro país. Cada lugar es diferente, cada lugar tiene sus platillos. Y es muy padre ver que tú, de una cultura diferente, estás haciendo algo nacional, algo muy tuyo y algo con pasión, que se ve delicioso, seguramente lo estará. Y de verdad, te agradezco mucho el, 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 pues este recibimiento y esta comida. Qué rico. Qué increíble, chaval, y aún te amo. Gracias. Aquí entonces. Esta, esta agüita también, mira, no la presentó, pero me dijeron que era mango con maracuyá. Mango con maracuyá. Que no es algo que suena. Es una soda de mango con maracuyá. No suena, no suena todos los días, ¿no? Pero se ve que está buenísima, así es de qué. Este, ubicas a Prayers. Prayers. Es una banda de rap, de. Cholocot. Cholocot de Los Ángeles. De Los Ángeles. Ah, está buenísima. Y dijo que era la mejor soda que ha probado en la vida. Está buenísima, porque tiene así como el, el, el picorcito ese rico. Te digo que de todo se aprende siempre. Muy rico, muy rico, muy bien. Oye, estaba pensando que encontré muchos paralelismos. Este año cumple, enciéndelo, cumple treinta años. Así es. Yo, yo, yo cumplo treinta años, cumplí treinta. Ah, mira. Y luego, también pensaba que cuando le abrieron a Motley Crone quince de junio. Exacto. Yo cumplo años el quince de junio. Mira. Estoy conectada. Estamos exacto. Cuéntame, ¿qué onda? O sea, van a celebrar este, este aniversario del álbum. ¿Qué, qué va a haber? Pues yo creo que, mira, ahorita lo que tenemos en puerta es el concierto del, del dieciocho de noviembre, que vamos en el Metropolitan, en donde estamos haciéndolo o bautizándolo como el último concierto, en, 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 en signos de interrogación. Básicamente porque, mira, los últimos, los últimos, qué padre, que esto es lo que quiero ver, ¿ves? Pero es la respuesta de la gente porque los últimos años yo siento como que, no sé si es la misma banda que ha provocado que los fans se alejen o los mismos fans como que, la vida es por ciclos, de hecho tenemos un álbum que se llama Ciclos por lo mismo, ¿no? De repente estás arriba, de repente estás abajo, de repente no se escucha nada de, de los fans o como los fans no escuchan de nosotros y ahorita es el ciclo este en donde yo siento que estamos más alejados. Y entonces yo quise hacer este concierto como preguntándole a la banda si realmente quieren que Koda siga o que no siga, ¿no? Porque nosotros como banda tenemos, tenemos pues nuestros, nuestros detalles como cualquier otra relación humana en donde de repente pues sí nos queremos mucho y luego no nos queremos ni ver, ¿no? Sí. Y en este momento estamos así como que todos en, en, en el, en el momento más alejado y quiero ver si este concierto logra hacer que, que, que haya una comunión nuevamente tanto con la banda, como nosotros cinco, como con nuestros fans, ¿no? Como, como con esos fans que han estado durante treinta años, que salió el disco Enciéndelo, el, el veinte para las dos se cumple veintiocho, ¿no? O sea, y el, y el, y el nivel tres, pues veinticinco, pero los dos discos más icónicos de la banda pues tienen la edad de personas ya, ya adultas, ¿no? Muchos, muchos de los chavos no los conocen. No, hay jóvenes. A menos que, que, que vayan, no, o sea, jóvenes pero adultos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, lo que me pasa muy padre en los conciertos ahorita que estamos haciendo esto de lo mejor de lo que en español porque hay gente como Kenny que tiene más años que yo, ¿no? O como Alfonso Forsky, pues ya los dos lindan los setenta, ¿no? Y llevan mucho más años dentro de la música, pero vamos a los pueblos más recónditos, como, como siempre hemos ido también con Coda, pero hemos llegado a lugares que en internet tienen, ¿no? Entonces es muy padre llegar a un lugar donde entras y está así como la selva, está la gente en sus hamacas, con sus chivos y no sé, y dices, bueno, aquí, aquí, ¿qué va a pasar, no? Y de repente empieza el concierto y hay cinco, diez mil personas desde recién nacidos que los llevan sus papás hasta gentes de setenta años y los niños nos los suben al escenario, así los cargan como el, como el rey león para que los veamos. Yo me los subo al escenario para que tengan esta experiencia, ¿no? De estar en un concierto frente a miles de gentes con la mejor producción, el mejor sonido, se enamoran de la guitarra, se enamoran del, del cantante, del baterista, y pues es padre porque ya rescatamos un niño del reggaetón y de la banda, ¿no? Y luego nos volvemos rockeros. Entonces, a mí me encanta mucho eso también, ¿no? Ver, ver, ver la respuesta. Rescatar gente. Sí, claro, yo pues tan feo que está, que está ese asunto como para que aparte los, los guíen para allá. Pero mira, que con lo que ganan, yo creo que muchos no quisieran ser rescatados. Sí. No, pues eso sí. Pero ¿sabes qué? Tengo que todo es cuestión de ciclos, entonces yo creo que como todo, ¿no? O sea, va a llegar un momento en donde ya tan tan el que sigue, ¿no? Entonces. Este ciclo ya duró mucho, ¿no crees? Exacto, ya duró, ya, ya, ya es hora, ¿no? Por eso estamos regresando, pues estamos pidiéndole a los fans que digan, oye, volvemos a querer esto, ¿no? Oye, pero es interesante porque estaba escuchando un TikTok que hace, este, ay, es que me acuerdo, se me olvida cómo se llama uno de los tops de Ocesa, pero está contando la historia de cuando Madonna y Paul McCartney, que fueron de los primeros, este, conciertos que se hicieron en el Foro Sol, de hecho, el Foro Sol se construyó para que Paul McCartney pudiera, este, tocar en México. Ah, mira. Y, este, y está contando cómo en, o sea, viene Paul McCartney, Paul McCartney se encuentra a Madonna en una fiesta, le dice, voy a ir a México porque voy a inaugurar un estadio, que es el Foro Sol, y Madonna dice, yo quiero ir, entonces el manager de Madonna le habla Ocesa, total. Cuando empieza el anuncio y todo, se juntan las señoras de la Divina Providencia para tratar de evitar que Madonna venga a México. Ah, carajo. Porque en su momento, pues, es todo un... Claro. Y eso me recuerda que en los ochentas, creo, este, venía Black Sabbath, había un concierto de Black Sabbath, creo que en Irapuato o en algún lado, y la iglesia se organizó para cancelar ese... Ese evento. Ese concierto. Este año tenemos nada más tres conciertos, tres festivales de tres días, cada uno muy grandes de metal en México, que es el Monterrey, el México Metal Fest de Monterrey, un club que se llama Life After Death o algo así, que va a venir este... Wasp, no sé qué, hoy lo acaban de anunciar, este... Litafort, etcétera, y el Hell and Kevin, que es un monstruo. Sientes que te hubiera gustado formarte musicalmente en otro momento de la historia, que a lo mejor... Porque tú vienes de un... O sea, tú te formas en un momento y vienes de bandas que, pues, nos acordamos dos o tres clavados, pero que ni tenían dónde tocar, que ni tenían ese audio digno del que hablas, que sencillamente no había internet para que la gente conociera su música, y a lo mejor por eso no hay una banda mexicana de heavy, de hard, de la que se habla en el extranjero. Sí, pues no lo sé realmente, yo creo que por algo son las cosas, ¿no? Ahora sí que los dioses y el destino te ponen en cierta época de la vida y en cierto lugar, para que tú trates de hacerlo mejor con eso, ¿no? Obviamente, honestamente sí te puedo decir que me hubiera encantado vivir en los ochentas, ¿no? Y estar dentro de la élite de esas bandas ochenteras, porque en algún momento lo pensé cuando yo tenía 17, 18 años, era el año de 1987, 88 que yo empezaba realmente a salir, tuve una oportunidad de audicionar para Tesla, para la banda Tesla, pero yo ni hablaba bien inglés, ¿ves? Entonces, y aparte de apagarme mi boleto y hacer todo un rollo por un sueño muy lejano que seguramente no iba a pasar, simplemente porque yo soy mexicano y esas cosas, pues todavía, en aquella época todavía eran más marcadas, ¿no? Si ahorita, en aquella época eran más marcadas. Entonces, tal vez sí me hubiera gustado, pero te digo, yo creo que por algo son las cosas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo siento que estoy en el mejor momento de mi carrera, porque estoy disfrutando todo lo que sembré durante todos esos años de tanta austeridad y de ausencia que tuve. Afortunadamente, cuento con mi voz intacta, que es lo más importante. He aprendido muchísimo de todos los públicos hostiles que me llegaron a tocar, porque cuando yo llegué a grabar mi primer disco fue con Megatón en el 88. Megatón. Yo tenía 20 años exactamente, en el 88, y nada más tocábamos en Hoyos Funky, de todo el país. Y entonces, pues yo llegaba, ya sabes, ¿no? Desde que agarro el micrófono y hablaba, me empezaban a gritar, hijo de Raúl Velasco, ¿y qué haces de Televisa? Pues ya sabes, era puro personal rudo, ¿no? Y les gustaba, pues nada más bandas como Next, como Transmetal, como... Y Megatón, pues sí era parte de ese rollo, pero pues ellos eran de Guadalajara. Entonces no tenían como tanto contacto con esta parte, ¿no? Y entonces a mí me costó mucho trabajo ganarme a esos públicos, porque a mí me gustaba el rock. Y era muy difícil, pero fue una escuela muy importante para mí, porque ahorita ya cualquier escenario de dónde llego es más sencillo. Inclusive cuando estuve trabajando tantos años para públicos americanos, era eso, ¿no? Todos los días yo era un desconocido para ellos, entonces todos los días era pues ganármelos y tratar de que no se fueran. Básicamente era el negocio del lugar, ¿no? Entonces era seguir todos los días con esta gana, con esta lucha, con este amor por la música y de ganarte a la gente, ¿no? Entonces eso yo lo sigo aplicando, a pesar de que llego a los lugares y la gente ya me conoce, pues al final es gente que fue a pagar para verte, para que tener un espectáculo digno. Y yo es lo que quiero, ¿no? Seguir jalando. Y yo creo que este nuevo ciclo de B que viene del rock va a ser algo importante. Entonces, pues nos tocó estar en este momento y qué padre, ¿no? Ahorita, hablando de géneros, hace rato mencionabas lo del reggaetón. En su momento tú fuiste el reggaetón de algunos, ¿no? Porque en realidad Coda se volvió, o sea, ustedes venían de bandas muy pesadas y se volvió un glam, un heavy metal, que pues para los metaleros. Sí, para el truismo. Pues te digo que me gritaban. O sea, ¿cómo haces para reconquistar, por así decirlo, a ese público? Pues mira, ese público como tal, a lo mejor me meto en problemas por lo que voy a decir, pero muchos de los metaleros tru, que se llaman, son así, ¿no? Son muy cuadrados y les gustan ciertas bandas y ciertos estilos y ahí nos vemos, ¿no? Entonces son gente que realmente nunca te vas a ganar. Puedes ganarte como su admiración de decir, bueno, sigue ahí o tiene tal técnica, pero nunca van a consumir tu música. Eso lo tengo clarísimo. Pero hay otros que sí son más abiertos, ¿no? Por ejemplo, te digo, toda la gente que iba a verme ahí al lugar este en Cabo, era pura gente que le gustaba, pues, Motley Crude, Iron Maiden, todas las bandas grandes de la historia y llegaban a escucharte cantando las canciones de esas bandas, ¿no? Y imagínate cuántas versiones no han escuchado. Entonces ganártelos era difícil, ¿no? Inclusive a los mismos, al público de Megatón, me da mucho gusto que ahorita ese disco es como de culto. No es como, es de culto, ¿no? Ellos se volvieron a juntar, traen otro cantante que canta increíble, pero siguen tocando esas canciones. Esas canciones son las que les gustan y a mí me piden mucho que por favor pueda hacer alguna presentación con ellos, a pesar de que soy fresa, ¿no? Lo que me da mucha risa, pero es lo padre, que reconozcan tu trabajo, que reconozcan lo que hagas, a pesar de no estar dentro ya del género tan puro como tal. O sea, ¿tú reconoces el trabajo de Nickelback? Claro. Hace rato lo mencionabas. Sí, no, mira, la verdad es que es muy gracioso, pero yo no conocía a Nickelback hasta que conocí a Chad, Chad Kroger, el cantante. Es un asiduo cliente de ahí, del lugar este. ¿En serio? Es que van muchos, va très cool, ¿no? De Green Day. Sí, no, es de los que van mucho. ¿Fue con Abril Laving en algún momento? No, fíjate que cuando fue, ya andaban como en broncas, y el día que iba a ir, creo que lo dejó plantado. Aparte, pues no le hace falta. Créeme que cada que iba iba con una modelo igualita o mejor. Y él fue una de las personas que se me acercó a decirme, ¿sabes qué? Me encanta tu trabajo, está increíble, y me encantaría subirme a cantar con ustedes, ¿no? Y yo, pues al revés, compadre. Y ya se subió, empezó a cantar, y te digo que empezó a ser un cliente regular. Y un día me dijo, si vuelves a tocar con tu banda, y yo voy a México, quiero que hablas con los conscientes de Nickelback. Pero ya fue como más de cuates. Y yo, a partir de que lo conocí, fue cuando empecé a escuchar a Nickelback. Y digo, hay cosas que me gustan y hay cosas que no, pero sí, sí, es muy buen músico. Inclusive, un día Sammy, íbamos a tener un palomazo, porque va Sammy y van varios cantantes, y todos palomeábamos con él, ¿no? Nosotros como banda base, y poníamos a ensayar la canción. Y entonces dijo, este, Chad, no, pues yo quiero cantar tal. Y le dijo, Sammy, no, no, no. Tú siempre haces cosas muy complejas, muy complicadas. Vámonos con cosas tranquilas, ¿no? Y ahí fue donde dije, pues qué padre, ¿no? Que, que, o sea, lo votó gacho, pero al final sí reconoció que su trabajo es, es, no es, no es cualquier cosa. Que, fun fact, el video de Rock, Rock and Rockstar, o Rockstar, Rockstar, está grabado en la mansión Playboy. Sí. Ah, mira. Sí, justo. Por cierto. Hay dos, tres videos grabados en la mansión Playboy. El de Wizard. El de Wizard, el de Beverly Hills, y uno de Pitbull. Y a ninguno nos invitaron, ¿no? O sea, a nosotros tampoco. Por eso, no nos invitaron. Para el otro, por favor, ya saben, ya está la petición y el request. Por favor. Oye, y eso también, o sea, entre todo, ¿qué gente viste en el bar? Porque yo, o sea, nunca he ido, pero sí a cada rato lees así en los vlogs. Pues mira, la verdad es que. Hoy cayó este, Vince Neil. Sí, bueno, Vince Neil no me tocó, Vince Neil fue hace muchos años, pero el que sí me tocó, que más admiro de todos los que fueron, quien tampoco era tanto hasta que lo conocí ese día, fue Stevie Wonder. Stevie Wonder ese día llegó, era un 10 de mayo, recuerdo. El bar estaba hasta los topes, ¿no? Le caben como unas 300 personas, yo creo. Y llegó, lo pusieron en un booth que estaba a un lado mío y empezamos a tocar y entonces nos mandó un mensaje con una de las entidades, que es una persona invidente. Entonces nos mandó un mensaje diciendo que quería cantar con el cantante que le había gustado mucho. Y entonces yo así de, ¡ay! Pues es Stevie Wonder, los calzones. Sí, 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 ¿cómo crees, no? De hecho ni sabía yo que estaba ahí hasta que me dijeron. Y eso que el ciego es él, ¿no? Exacto, pues sí, yo no lo había visto, pues tengo que estar a los topes del bar, ¿no? Entonces lo anuncio y la raza se prende, ¿no? Y entonces él se para, pero haz de cuenta que el escenario de ahí, de donde estaba él, está como a la altura de esta mesa. Entonces, bueno, en la parte ya es una persona mayor, ¿no? Entonces obviamente no se iba a brincar. Primero por ser invidente y luego por la cuestión de la edad. Aparte, yo no lo conocía y es un tipo que mide dos metros de alto y de ancho. O sea, es un monotote gigante. Y entonces empezamos a tocar Superstitious y empieza la rola y yo empezaba en el teclado, ¿no? Y entonces se para y desde que se para se fue caminando entre la gente y para llegar al escenario tenía que subir, pasar por toda la gente y luego subir una escalera y bajar otra escalera para llegar hasta el escenario. Entonces se hace cuenta que no lo pasamos en el mismo riff como diez minutos, ¿no? Pero todo eso se fue saludando y la gente bien prendida y llegó al escenario y me dijo, ¿puedo? Y yo, brother, ¿no? Aparte que digas que buen pianista soy yo, pues no. Entonces agarra el teclado y dice, no manches, se aventó un mega solo impresionante, tocó, empezó a aprender a la gente y entonces empezó a cantar y me dice, pero no te vayas, canta conmigo. Entonces ya empecé a cantar con él, hicimos un dueto, ahí se prendió muy padre. Me abraza al final, yo mido unos 70, ¿no? Y un tipo así gigante. Y me dice, ¿sabes qué? Desde hoy yo te considero parte de mi familia, eres uno de los mejores cantantes que he escuchado. Y yo así. Entonces fue un momento muy padre en mi vida. Y a partir de ahí, la verdad es que conocía yo muy poco de él, ¿no? Empecé a sumergirme más en su música. Al otro día regresó, pero ya tarde, ya se estaba yendo toda la gente y regresó y se volvió a subir al escenario y había como diez personas, se sentó, se puso a tocar con nosotros y estuvimos como hasta las tres de la mañana. Muy buena onda. Fue una de las mejores experiencias que he tenido ahí. Y bueno, también fueron muchos más, ¿no? Fue Matt Sorum de Guns N' Roses, Chad Kroger que estaba con Sammy en este... Perdón, Chad Smith de los Chili Peppers. Trecool, como dices, fue el bajista y el baterista de System of a Down, que no me acuerdo cómo se llaman, pero con ellos también tocamos. El baterista de... El baterista de Dabo, creo. ¿Eh? Dabo, creo que se llama el... No, me acuerdo. Me cayó muy mal el hombre y ni me acuerdo de su nombre. Y muchos otros. Michael Bolton, también tocó con Michael Anthony muchas veces que fue, ¿no? Pues son de los que me acuerdo así ahorita de volada. Pero sí, sí, cada rato nos caía mucha gente. Toby Keith, que es country, este... Los countries nos caían un montón, ¿no? Ya es que tienen toda la lana del planeta y están comprando todas las propiedades por allá. Entonces, este... Pero Toby Keith fue con el que más interactuamos. Muy buena onda. Oye, yo me quiero ir a experiencias más terrenales, por así decirlo. Rocotitlán. Creo que todo el mundo tiene una historia en Rocotitlán, obviamente. Sí, claro. Y yo quisiera saber la historia que más marco a... que te marcó a ti, ¿no? A Koda, a ti. Pues mira, la verdad, Rocotitlán era como un sueño cuando vivíamos aquí. Yo lo considero como la época más romántica de mi vida de rock, como rockero. Así como algo a lo que aspiras. Empezamos tocando los martes y fuimos pasando a los miércoles, a los jueves, a los viernes. Y luego ya se empezó a hacer la fila grande y luego ya daba la vuelta. Hasta que un día tocamos y estaba... daba la vuelta dos veces, creo, a la calle. No dejaron pasar a más gente y casualmente el querido dueño de esa época... ¿Don Tony? Don Tony se llevó el equipo porque tocaban en Cuernavaca él y nos dejó sin equipo. Entonces, bueno, fue un desastre esa noche al final. Pero sí tengo recuerdos muy bonitos de Rocotitlán. Sobre todo eso, ¿no? El acercamiento con la gente. Ahí fue donde nos fue a ver la disquera por primera vez. Fue una historia muy padre también porque llegó el... No sé si era hijo o hija del director de marketing y acababa de entrar el director general, Raúl Vázquez, que estuvo muy poco tiempo. Pero fue a vernos porque estaban cenando una noche. El hijo se lo llevó al lugar nada más porque era fan de la banda, ¿no? Y el cuate este dijo, ah, pues vamos a verlos, ¿no? Entonces llegaron y nos vieron. Y esa noche tocaba Metallica por primera vez en México. Fue en el 91, entonces. Había como, no manches, como, no sé, como 20 gentes, ¿no? Entonces fue la segunda, fue en el 93 cuando jugaron. En el 92 cuando firmamos, estaba tocando Metallica esa misma noche y pues el lugar estaba vacío, ¿no? Entonces entra el desastre y dice, pues mucha gente no jalan, ¿no? Desde ahí empezó. Pero luego ya nos vio y le encantó. De hecho se metió al camerino, yo terminé así tronadísimo, yo no lo conocía tampoco. Entra y me dice, no manches, me encantaste. Y yo pensé que, pues, se refería a otra onda, ¿no? Ah, órale, pues gracias. O sea, no hay nada malo con eso, pero en ese momento, pues no. Yo respeto. Yo no le hago esa onda, ¿no? Y entonces se va. Y entonces entra mi mamá y me dice, ¿qué te dijo? Le digo, pues que le encanté, ¿no? Porque era para el sentido. Y dice, pero pues ya le dije que se fuera porque pues yo no le hago esa onda. Y dice, no seas güey. Es el director general de Sony, ¿no? Y yo sé, pues. ¿Qué dosis le hago? Regrésamelo. Y entonces, pues bueno, resulta que al final agarró la onda como que hacía la onda. Y fue cuando empezamos ya a ir. Ya como empezó, nos hizo grabar un demo. Y luego nos traían dando vueltas y vueltas. Porque acabamos de ir. Nosotros en diciembre fuimos a llevar nuestro demo ya terminado. Y de la puerta no pasamos. Pero estaba otro director. Entró este. Esto fue por febrero, más o menos, por ahí. Entró y empezamos a hacer todo ese rollo. Y hasta que un día nos dicen, bueno, tienen cita en la compañía. Llegamos. Y cuando llegamos ya tenían las cámaras, la champaña y los contratos. Y así de, pues fírmenle, ¿no? Y todos así de, pues déjame leerlo, ¿no? Pues fírmale, pues oye, Sony Music. Y va, todos nos atoraron, ¿no? Hasta la garganta. Pero fue un momento padre, digamos, que se generó ahí en Rocotitlán. ¿Fue Sony el que le dijo a los caifanes, nosotros vendemos discos no ataúdes? No lo sé. No sabía esa anécdota. Hay una historia de que, pero no me acuerdo si fue Sony. Pues no sé. Pero mira, yo cuando salí de Koda y regresé, había otro tipo ahí, ni me acuerdo de su nombre. Que cuando llegué a mostrarle mi producto nuevo, me dice, híjole, chava, es que está muy bonito, tu rollo está muy bien hecho. Y aquí solamente tocamos puras mamadas. Y yo así, ¿neto? Sí, sí, hazte algo así como lo que haces, pero mete a onda así como Café Tacuba con Molotov, güey. Y yo, no, pues no, neto no, carnal. Entonces, pues, esa fue la gente que entró después, ¿no? Y así me pasó en todas las damas disqueras. Te digo que mucho tiempo toqué puertas y cero. Tienes un disco que se llama Tributo, ¿no? De hecho. Ajá, sí. Y a mí me llama mucho el átigo. Obviamente entiendo perfecto las canciones que están incluidas ahí, pero se me hace un poco, ¿por qué volver a grabar una canción que ya de por sí grabaste? O sea, ¿por qué grabarte un cover de Koda? Se me hace como un poco... Básicamente, mira, no es tanto porque yo diga me amo y me encanto y quiero volver a hacer eso porque me funcionó. Si no lo hice porque, de alguna manera, Sony se sigue llevando todas las regalías de lo que grabamos con ellos. Nos acaban de liberar, por fin, de todo lo que grabamos. O sea, 30 años después dicen, ahora sí ya pueden cobrar. Y aparte vas a cobrar y son, no sé, ya me llegó un cheque por, te lo juro que 10 centavos o 12, algo así, ¿no? Entonces, realmente me parece muy injusto que en esta época donde tú puedes hacer tus propias cosas, una compañía que se ha llevado todo el dinero de ese disco, que sí le invirtieron buena lana, sí nos pusieron en el mapa, etcétera, etcétera, pero al final que a nosotros que lo hicimos no nos den nada. Entonces, básicamente fue por eso que regrabé los covers de Koda y que me pedían mucho los fans, básicamente, ¿no? Pero lo hice por eso, porque dije, bueno, pues yo también me merezco un poco de mis propias regalías, ¿no? Oye, una de las canciones que no son cover, Boobies. ¿Qué onda con Boobies? No te dio miedo que te cancelaran así de, o sea, fíjate que ese disco que se llama Gato Madre de entrada, o sea, ya decía ahí, mucho tiempo de mi vida compuse puras canciones tristes y serias y que hablaban de cuestiones sociales o de, pues, de sufrir, ¿no? Básicamente, o de, o sí hablaba de amor, pero hablaba más de problemas sociales intrínsecos, etcétera, etcétera. En esa época me quitaron a mi hija, que fue el peor momento de mi vida, y me la pasaba yo en tribunales y me la pasaba yo, pues, sufriendo mucho, ¿no? Entonces dije, sufro en mi vida, llego a cantar mis canciones y son puras de dolor. Ahorita voy a componer lo que me dijeron, puras mamadas, ¿no? La neta. Voy a componer puras cosas divertidas, ¿no? Entonces compuse esa canción que era Gato Madre, que hablaba de, precisamente, de los géneros de música, ¿no? Que dice, el rock es tu gato padre y, pues, tu gato madre, ¿no? Y si tocas banda, la debes tener blanda, ¿no? Me empecé a hacer puras letras divertidas, ¿no? Entre ellas la de Boobies, ¿no? Que habla, no importa cómo las tengas, en todo el país voy y las tienen increíbles y la mujer me encanta como sea, ¿no? Siempre tratando de darle, o sea, sí, el toque gracioso, pero sí, pues, un toque por ahí. A ti uno que se llama Dense Denso, ¿no? Que habla de lo mucho que disfrutas del sexo con tu pareja, pero al final es con tu pareja, ¿no? No nada más como perrito, ¿no? Entonces, esa época de esas canciones, quise hacerlas divertidas, me criticaron hasta el cansancio, pero no importa porque al final la vida es muy vasta, ¿no? Y eso siento, siempre he querido componer de todo lo que veo, de todo lo que me haga sentir, porque es como una relación, ¿no? Si tú a tu novia le estás diciendo todos los días, sabes que te amo, es que estás preciosa y tienes unos hojazos y te amo, y te amo, y entonces va a llegar a ella que va a decir, wey, ya cámbiale, ¿no? Ya vamos a hacer algo diferente, ¿no? Es igual con la música, ¿no? Llega un momento en donde dices, bueno, sí, hay un momento serio, pero también, no sé, me gusta escuchar a, no sé, Molotov o a Escape, ¿no? Que tiene letras así bien con torras, pero que también tiene letras muy profundas. Entonces, fue una época de mi vida donde hice esas letras, que sigo haciendo, pero ya no las saco tanto para que no se lo que los fans, ¿no? Y tu disco más reciente más bien está como muy metido en eso que nos decías, de la naturaleza, ¿no? De lo místico. Sí, mira, el disco Quinto Sol, que fue el penúltimo que hice, quise un poco recuperar, un día estaba viendo la serie de vikingos, y dije, guau, ¿no? Qué impresionante está toda la cosmogonía, la terminología, la cultura, qué impresionante pueblo, ¿no? Dije, ¿por qué nosotros no tuvimos algo así? Le dije, no, espérate, sí tuvimos algo así, ¿no? Y ya yo me empecé a meter en toda la cultura de los mexicas, de los tlaxcaltecas, de todo lo que había en esa época, y era muy gracioso, pero muy parecido. Nada más los dioses se llaman de otra manera, tienen otro tipo de costumbres, pero era muy parecido, ¿no? Usaban a los niños, los emperadores, o sea, estaba ruda la cosa, ¿no? Y entonces empecé a aprender mucho de eso, y luego empecé a comparar lo que pasaba en esa época con lo que está sucediendo ahorita. Y es muy gracioso, pero, pues antes les decían esclavos, y ahora les decimos contratos, ¿no? Ahora tú firmas para esclavizarte, y la persona que te esclaviza hasta que te sangra, ¿no? Entonces empecé a hacer como esa comparación, y dije, estaría padre hacer un disco con esa comparación, ¿no? Y empecé haciendo el disco Quinto Sol, que hablaba mucho de la época de los aztecas comparado con lo que pasa ahorita, y después me vino la idea de hacer un disco que se llama Ombligo de la Luna, que ese también lo terminé en febrero, y que habla ya más de toda la historia del país, donde empecé a ver, pues todo, ¿no? Desde la conquista, luego la revolución, la colonia, todo, cómo este país se ha sufrido de verdad terrible a manos de sus gobernantes, y el pueblo mexicano, el pueblo mestizo, siempre ha salido adelante. Eso es lo que me ha gustado mucho de hacer este disco. Encontré muchas cosas así comparables, y estoy muy contento de haberlo hecho, ¿no? Ahorita estoy haciendo otro nuevo que se llama Audictivo, en donde regreso un poquito a las letras de amor, a las letras que más me caracterizan, ¿no? Pero te digo, siempre estoy dispuesto a, si algo me hace sentir, algo me prende, pues plasmarlo, ¿no? Nada más hay una vida, ni modo, que toda la vida me la pase diciendo aún te amo, ¿no? Que está padre, me encanta que la gente vaya a los conciertos, se desgañite y tenga 30 años en la radio, y ahorita me acaban de decir que no ha bajado de la programación desde hace 30 años, pero también hay otras partes de mí, ¿no? Y también, no solamente soy músico, también soy padre y soy amigo, soy emprendedor, tengo muchas otras facetas en la vida, y me gusta mucho plasmarlas en mi música. ¿Sí te sigue gustando aún? Sí, claro. ¿Aún? Digo, no la pongo en mi casa, me paro y digo, hoy la voy a escuchar, ¿no? Hoy la voy a grabar otra vez, ¿no? De hecho, cada que me dicen, oye, ¿y si grabamos aún? Fíjate que hay una versión que así de, wey, la he grabado dos veces por año desde que salió, ¿no? Todas cuentas. Y porque a alguien se le ocurrió la gran idea de grabar otra vez a uno. Pero, esa parte sí como que digo, pero cuando llego a cantarla con cualquier clase de público, sean 10 personas, sean miles de personas, ahorita, por ejemplo, la estaba cantando en la radio solamente con la guitarra, y luego la he cantado en estadios. La verdad, siempre es una experiencia increíble. Aparte han llegado, o sea, esa canción ha trascendido mucho más allá de, pues, de las listas de popularidad, de ser una canción, de repente llegan chavillos de 17, 20 años que me dicen, ¿sabes qué? Gracias a ti yo nací, ¿no? Porque mi mamá perdonó a mi papá con esa rola, ¿no? O, ¿sabes qué? Yo enterré a mi familiar con esta otra rola, o con esa, porque era la única que escuchaba, o, o, ¿sabes qué? Mi hijo nada más brincaba en la panza cuando escuchaba tu voz, empezaba a cantar y brincaba, ¿no? Y ahorita lo ves y anda corriendo y se sabe usar tus letras, ¿no? Entonces son cosas padres que trascienden más allá de la música, que es lo que yo creo por lo que realmente me pusieron en este plano, ¿no? Para darle felicidad o trascender un poquito más allá en esas vidas, ¿no? Tal vez no soy Luis Miguel, pero el trabajo que tengo sí se ha ganado un poquito el lugar en el país y en las vidas de alguna persona y es lo que realmente me interesa como músico. Ya no estamos seguros ni siquiera de que Luis Miguel sea Luis Miguel, así que no. Exacto. Ya, ya, bueno, es tu, tu momento. Ah, sí. Ay, es que está bien buena la plática, pero siempre digo que las chelas tienen refil, pero el tiempo no. Ah. Entonces, pues ya estamos terminando. Eh, yo quiero, sí, porque tú, tú eres muy dadas y no es quejas, o sea, porque tus historias siempre son muy divertidas y siempre les cuenta que ni así como de, yo una vez te fui a ver y algo, ¿no? Ajá. Entonces, yo hoy quiero usurpar esa parte porque te quiero contar que una vez. Mientras te robo una papita. no, porque ya se me antojó desde hace rato. de hecho, eso ya está frío. te escucho. Ya es tuya porque ahorita te la calientan y ya te la puedes comer. No, como en la vida. Este, como todo en la vida. Este, pero, no, salía yo con una chica que era muy, 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 muy fresa, ¿no? Y pues a mí me gusta mucho el metal y cosas así. Entonces, yo iba mucho a conciertos y ella casi no iba conmigo porque no le gustaba la música así tan ruidosa y todo, pero luego yo la invitaba a conciertos. Y un día llegó bien feliz y me dijo, ay, yo quiero hoy invitarte a ti a un concierto porque me gané unos boletos en la radio. Y fuimos al estadio este que era un festival de estos kilométricos de algunas, la verdad no me acuerdo si eran los 40 principales. Sí, uno de esos que nos invitaban. Y yo no sabía ni quién iba a estar porque estaba seguro que nada me gustaba y no me equivoqué, o sea, desde las 12 del día hasta las 11 de la noche era rey y cosas así, Sí, 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 de la época. Y de repente anuncié, bueno, ya vamos a lo que tú dices con nuestra última banda de la noche y está con nosotros Kodan. Y dije, wow, una me gusta. ¿Qué pasó? Y yo, por favor, que no toquen a un nada más. Y solo tocaron a un y ya. ¿En serio? Sí, 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 para eso nos invitaban. Porque además era, o sea, la tocaron como de 15 minutos porque la super alargaron y todo el estadio cantaba. Sí, sí, sí. Es que eso nos decían, por favor, pues es el momento estelar. Sí. Háganlo muy largo, ¿no? Y yo dije, bueno. Pero fíjate que eso me da mucho gusto porque, como te digo, que la hayas pasado mal. La rola, la rola trascendió más allá, ¿no? Hace poco me invitaron a un festival que se llamaba Soundtrack, en donde iba Ragazzi, iba puros, puros, puros poperos, ¿no? Y lo que te decía hace un rato, me da mucho gusto ver que mis canciones están en la lista de los, de los, de los grupos mexicanos, pero también están con los poperos, ¿no? Entonces, eso es muy padre porque de alguna manera trascendimos y los mismos poperos llegaban y me decían, por ejemplo, los de Ragazzi me decían, güey, es que yo te veía en el escenario y yo quería ser tú. Yo dije, mira, a mí me pasó con Freddy Mercury, qué chido, qué bueno, al menos algo pasó, ¿no? Entonces, qué padre, ¿no? Digo, al final que nos invitaban a esos lugares y, y Coda tuvo como esa, esa, esa amplitud, ¿no? Porque te digo, muchos rockeros sí nos odiaban, porque decían, bueno, son fresas o son rockeros y los rockeros decían esto y los, perdón, y los poperos decían, son rockeros, son fresas, ¿no? Pero estábamos ahí en medio y nos llevaban a los festivales de veras, con Mercurio, con Magneto, con, con el que quieras de, de los fresas de aquí, pero eran los que tenía Sony. Y luego nosotros por nuestro lado, pues íbamos a los conciertos con, pues con los, con los rocotitlaneros, ¿no? Entonces, era lo padre que teníamos como esa amplitud y, y, pues mucha gente, pues sí me alucina por decirlo, pero a mí sí me da mucho gusto eso que, que podamos tener esa, esa, ese espectro tan amplio de, en nuestra música. Pues. Pensemos que, vamos a cerrar pensando que somos el Freddie Mercury, Mercury de alguien. De alguien. De alguien. Exacto. Eso es muy buena idea. Cuando hay, bueno, mañana te presentas, esto evidentemente va a salir después, pero seguramente habrá más shows de este tributo. Sí, bueno, la verdad traigo este tributo desde hace mucho tiempo, tengo varios shows, el, el de tributo al rock en español, el, obviamente el de, el de Koda, este, con mi música solista, estoy, sigo tocando con Koda, si sigo haciendo eso y la, la gente quiere que sigamos, ya no voy a tocar rolas de Koda en mi rollo solista, o a que no se enojen, pero, si me las piden, pues claro, ¿no? Y, y con lo mejor del rock en español, ¿no? Que es, que es ahorita con lo que más trabajo tenemos, vamos a estar, sí, el 21 con Koda, perdón, el 18 de, de noviembre con Koda, pero tengo una gira de 21 ciudades de Estados Unidos, con, con lo mejor del rock en español, y como 30 aquí en México vamos a hacer, entre ellas son presentaciones solistas, con el tributo y con mi, y con mi música, entonces, te digo que estoy muy contento, porque siento que estoy en el mejor momento de mi vida, antes no tenía tanto trabajo, y, y voy a sacar otro álbum, entonces estoy muy tranquilo, muy contento, porque, yo digo algo que, uno trae un apellido en la vida, ¿no? Y, hay gente de tu familia que trae ese mismo apellido, que lo enaltece o no, entonces yo quiero ser esa generación, que si enaltece mi apellido, como lo hizo mi padre, y como quiero que lo haga mi descendencia, y ojalá y todos los mexicanos pensemos un poquito más en eso, ¿no? Que todos venimos de un lugar, y hay que estar orgullosos de ese lugar, y hay que hacerlo más grande, ¿no? Que es nuestro país, y sobre todo nuestras familias. Vale, pues, dicho lo cual, damos por clausurado este episodio, amigos, no dejen de sintonizar Chelas y Bandas, por YouTube, por Spotify, por Sonoro, por Apple Podcast, sigan a Playboy México, sigan a Kenia, López, sigan a Salvador, y obviamente, sigan a Coda, y sobre todo, sigan a Indomita, que nos sigue recibiendo, aquí, nos sigue brindando estas delicias para disfrutar, ya saben que si vieron el podcast, este o cualquier episodio, y vienen y lo mencionan, les regalan una cerveza, ¿ok? ¡Auch! ¡Ay, no más! Un saludo, saluditos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!